¡Ahora fue! ¡Vamos pa' allá! Escucha mi rumba moderna así Por eso me inspiro a cantar el sol Escucha mi rumba moderna así Por eso me inspiro a cantar el sol Somos tantos los rumberos y tantos compositores Que ya no puedo gozar si no suenan los tambores Que ya no puedo gozar si no suenan los tambores Escucha mi rumba moderna así Por eso me inspiro a cantar el sol Pero que escucha mi rumba moderna así Por eso me inspiro a cantar el sol Somos tantos los rumberos y tantos compositores Que ya no puedo gozar si no suenan los tambores Que ya no puedo gozar si no suenan los tambores ¡Vamos pa' allá! No puedo gozar si no suenan los tambores No puedo gozar si no suenan los tambores Es el tambor que quita las penas Es el tambor que quita las penas Arrebata la morena y te cura los mal de amores No puedo gozar si no suenan los tambores Ache pa' mi congo, cabiosile Pa' todos los repicadores Puedo gozar si no suenan los tambores Pero que apriétame el jicamo para cantar Y pa' que gocen los bailadores Los Angelitos ¡Respica vamos! No puedo gozar si no suenan los tambores Yo no mandamos los muñequitos Bartacumbele son los tambores mayores No puedo gozar si no suenan los tambores Togo manía rumacuyi Togo manía rumacuyi pa' que no llore Lou, Lou, Lou ¡Respica vamos! Togo manía rumacuyi pa' que no suenan los tambores Suenan los tambores Suenan los tambores Vaya, Paulo Ogoe chemilla Suenan los tambores 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 ¡Que robo! Nuestro humilde homenaje a los tamboreros del mundo